Una rosa blanca, para todas las madres en el cielo. Madre, nunca olvidaremos tus recuerdos, tus enseñanzas y tus caricias. En mis momentos de tristeza y soledad, cuando mis ojos miran hacia el cielo, lágrimas surcan mis mejillas, así nos canta Robert, Robert Pacheco. Madrecita, madrecita, yo te amo, yo te amo con todo mi corazón. Madrecita, madrecita, madre mía, yo te amo, yo te amo con todo mi corazón. Perdóname, perdóname, mami, muchas veces yo te sé llorar. Perdóname, perdóname, mami, muchas veces yo te sé sufrir. Madre, eres la más hermosa entre todas las flores, si ya no estás conmigo, estas palabras lleguen al cielo. Madrecita, madrecita, yo te amo, yo te amo con todo mi corazón. Madrecita, 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 madre mía, yo te amo, yo te amo con todo mi corazón. Madrecita, perdóname, perdóname, mami, muchas veces yo te sé sufrir. Perdóname, perdóname mamita Muchas veces yo te sé sufrir Un día me dijo mi madre, hijito nunca me olvides Como hoy me derroba mamita, tus besos y tus caricias Un día me dijo mi madre, hijito nunca me olvides Como hoy me derroba mamita, tus besos y tus caricias Somos tus hijos, los invasibles ídolos chancayanos Siempre triunfadores Amigo mío, si tienes viva tu madre No esperes que sea demasiado tarde Anda ve y dile, cuando la quieres Lo mucho que lo ames Madre mía, si supieras la falta que me haces Como te extraño No esperes que sea demasiado tarde 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 Noится